Elvis es dirigida por Baz Lorman y cuenta la historia de Elvis Presley, pero contado desde la perspectiva de su representante, el coronel Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. La versión de su historia, de acuerdo a la película, es un intento de limpiar su nombre al ser acusado de ser el causante de la muerte del rey. Pasamos por diferentes etapas en la vida de Elvis, desde cuando era tan solo un niño, cuya influencia en la cultura afroamericana como lo es el gospel o el R&B, así como sus inicios en su vida artística, donde empezó siendo uno más en los shows de country, hasta volverse la leyenda que sigue siendo ahora. La película retrata la relación tan cercana que tenía con su madre, la cual era una columna poderosa en su vida. Su edición, al lado de su fotografía, nos cuenta una historia intensa y rápida que a pesar de la larga duración de la película, su relato dinámico hace que ni siquiera sientas que ha pasado más de dos horas. Austin Butler hace un excelente Elvis mimetizándose en el personaje y puedo augurar no solo nominación para los Oscars del próximo año, sino acompañado de fotografía, edición, sonido, actor de reparto y dirección. Es una película colorida y llena de dinamismo, sello característico del director de Moulin Rouge. Si tuviera que ponerle un pero a Elvis, sería tal vez el maquillaje de Tom Hanks, el cual me parecía inconsistente en algunas escenas, donde me daba la impresión de a veces ver al personaje caracterizado y otra solo veía a Tom Hanks. Además, pienso que 160 minutos podría ser cansado para cierto público. En conclusión, Elvis no solo es una película biográfica de uno de los íconos de la música más importantes de la historia, sino también en palabras de su director, es la historia de Estados Unidos en tres décadas, siendo Elvis el eje central, lo cual considero que si te gusta Elvis, las buenas historias o simplemente quieres pasar un buen rato, esta película es para ti. Yo por eso, a Elvis le pongo un 8.5. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.